Meche TV Como la banderada de la nueva televisión Gracias, gracias Bueno, yo simplemente me siento honrado Y me siento tremendamente agradecido De formar parte de este proyecto Considero que soy Solamente un elemento De este proyecto gigante De más de 100 personas Y jamás me cansaré de decirlo Hay muchísima gente trabajando en este proyecto Y yo, bueno, soy uno más Que trata de hacerlo lo mejor posible Para entregar el mejor resultado posible Al público Y estoy tremendamente agradecido Con el resultado final de lo que estamos haciendo aquí Pero también con el cariño al público Exacto Y no era así de lo mismo La tercera temporada sin José Peláez Por supuesto No sé si está Tremendo de nosotros La verdad que he dejado aquí mi ADN Y yo también me siento muy contento De poder seguir en esta tercera temporada Llegamos finalmente a un acuerdo Tuvimos que encontrar La forma de que la tercera temporada Sea posible Y finalmente lo logramos Así que estoy muy feliz por eso ¿Qué se vienen a esa tercera temporada? Bueno, se vienen 12 nuevos participantes Que están divertidísimos De verdad Nosotros creíamos que Por un momento con los jurados Que son las personas con las que más comparto Creímos que Los participantes Iban a saber cocinar Más que los participantes De la segunda Que muchos de ellos Sabían cocinar Como medianamente Pero realmente Hemos observado Que la gran mayoría De estos nuevos participantes Son todavía más caóticos Que los participantes De la primera temporada Entonces prometo mucho caos Y por ende Mucha diversión también Entonces una invitación Para que el público de Meche TV Se sume al Granche Famosos Hola amigos de Meche TV Soy José Peláez El conductor del Granche Famosos Que pasaba por aquí Para mandarles un fuerte abrazo Y para decirles Que no dejen de ver La tercera temporada Del Granche Famosos Porque realmente Nos está quedando divertidísima Así que estoy seguro Que ustedes también Se van a divertir un montón Y tenemos muchísimas sorpresas Para todos ustedes Así que no se lo pierdan De lunes a viernes A las 8 de la noche Y los sábados A las 8 y media de la noche Nos vemos Prepárense familias peruanas Porque esta temporada El caos continúa Y la diversión también Desde este lunes 14 de agosto A las 8 de la noche Todo está listo Para la tercera temporada De El Granche Famosos Esperen, esperen ¿Y los otros 6 famosos? ¿Y el jurado? Un programa original De Latina Televisión 40 años contigo